La UTV presenta un informe especial Tembló en la ciudad de La Ceiba, se puede ver las personas que han salido del Palacio Municipal Ante el sismo que se produjo este martes en Honduras a unos 39 kilómetros de la ciudad de Tela De menos de 6 grados de magnitud, el geólogo de la Máxima Casa de Estudios, Maynor Ruiz Dijo que esta actividad es normal ya que a nivel mundial se presentan un estimado de 13 mil eventos por día El problema es cuando la magnitud es superior a los 7 grados por el nivel de destrucción que se genera Los sismos son un proceso normal, de hecho son la respuesta a un proceso normal que se conoce como la tectónica de placas Que es el movimiento que tienen estos bloques de corteza terrestre que se están moviendo en diferentes direcciones En el caso del sismo que se está tratando ahora, corresponde a un límite de placas, de dos placas En este caso la placa Caribe, que es en la que está Honduras, con la placa norteamericana Esto ocurre a través de un sistema de fallas que se conoce como el sistema de fallas del cisne Que incluso pues es un sistema que llega hasta lo que se conoce como la fosa del Caimán Ya están cerca de Jamaica, es una zona de contacto entre dos placas que están en un contacto Que se define como un contacto transformante, es decir, no están chocando ni se están separando Simplemente se están rozando Sismos de magnitudes menores de 3 grados hasta 5 grados pueden ocurrir 13 mil al día en todo el mundo Ya sismos de mayor magnitud son menos frecuentes, ocurren muy poco De hecho en el día puede ocurrir uno o dos de magnitud 7 a 8 a nivel global En esta ocasión el primer evento se presentó a las 9.15 de la mañana y luego se dieron cuatro réplicas más Precisó el geofísico del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la UNAH, Manuel Rodríguez Lo primero que tenemos que recordar es que estamos en una zona sísmica, tanto al norte como al sur Más bien estamos doblemente expuestos, muchos de los países de Centroamérica como Nicaragua, digamos Costa Rica Están más expuestos solo por el Pacífico, en cambio nosotros tenemos el norte y el sur Entonces hay que tener eso bien consciente que esto no es un evento aislado Sino que es algo que viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo Este sismo sí se sintió en todo el litoral atlántico Y las ondas llegaron hasta Catebusigalpa, varias personas han reportado Y según la instrumentación se registró hasta tan al sur como en Danlí, Choluteca Y obviamente Guatemala y Belice que son los países alrededor han reportado haber sentido este movimiento Esto es una magnitud intermedia en la que se sienten las vibraciones Puede causar daños moderados tal vez en edificaciones no bien construidas Digamos no de concreto sino de materiales no tan resistentes Pero no se esperaría tener daños mayores Ambos especialistas recomendaron que ante un sismo lo más importante es mantener la calma Asimismo invitaron a las autoridades gubernamentales a dar seguimiento a las obras de construcción Para que sean sismo resistentes Tomando en cuenta que Honduras está ubicado en una zona sísmica En Honduras el código de la construcción hondureña ya tiene un apartado sobre el tema sísmico Cómo proteger las edificaciones sismo resistentes Y pues la primera recomendación es acatar esas construcciones Sabemos que muchas veces sobre todo habitaciones familiares no son construidas con estas normas Y estos son los primeros que se ven más expuestos Como sucedió en el sismo 2009 Muchas de estas edificaciones alrededor del Valle de Sula sufrieron daños considerables Las autoridades comiencen a regular el tema de las construcciones Sobre todo porque nosotros no sabemos realmente cuándo va a ocurrir un sismo Y siempre es mejor estar preparados Ahora creo que no hay afectaciones a la población Directas más que la histeria colectiva que produce el sismo Yo estaba con un alumno aquí y justo sentí que se movió y tronó el vidrio Entonces ahí ya uno se da cuenta de que ocurrió un sismo Pero lo importante es conservar la calma Seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil sobre todo Y estar pendiente de canales oficiales y veraces sobre todo Hay que mantener la calma, esa es la primera recomendación No tratar de salir corriendo Más bien en ese momento es que pueden golpear gente por empujar Evitar totalmente subirse un ascensor para bajar Lo que deben de hacer es que tranquilos, quietos Alejarse de ventanas o objetos que puedan caer, que los puedan golpear Aunque no se puede predecir cada cuánto va a ocurrir un sismo De acuerdo a los registros históricos Los sismos de 7 o más grados de magnitud Se han presentado en ciclos de 20 a 30 años Especialmente en los puntos geográficos Donde hay mayor acumulación de energía Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!